BCR Valores le presenta cómo generar el reporte de sus boletas de operación en nuestro sitio web privado, el cual permite tener a su disposición todas las boletas de operación de las operaciones que se han ejecutado, en un rango de fechas determinado. Una vez que se encuentre en la página principal, debe dirigirse al menú en la opción Consultas Boletas de operación Seleccionar el rango de fechas que desea consultar, luego dar clic en el botón Buscar. Se desplegará una ventana emergente. Para descargar el documento, debe dar clic en el ícono de Adobe PDF. Por último, se descargará el documento en formato PDF. Nuestro objetivo es ofrecerle un servicio que exceda sus expectativas.